La La doma de caballos es un proceso en el cual el equino pasa de ser un animal salvaje a uno doméstico, convirtiéndose en un ejemplar que puede ser montado por un ser humano de manera segura. Hay que tener en cuenta que el caballo siempre nos ha considerado como un depredador, por lo que su instinto es huir de nosotros. Pero gracias al adiestramiento se puede transmitir confianza al caballo para que éste pierda el miedo, permitiendo que a lo largo de la historia podamos utilizarlo como un medio de transporte. Viajamos a la comuna de Teodoro Schmid para conocer el oficio de Jaime Le Fiqueo, que se convirtió en domador gracias a su padre, quien lo relacionó desde pequeño con la crianza de caballos. Hola, soy Jaime Le Fiqueo, soy domador y adiestrador de caballos de la comuna de Teodoro Schmid, y también presidente del Club de Guasos, Los Potros de Yinehue, que a la vez es mi empresa comercial. Así que estamos acá en Yinehue, Costa Araucanía, y vamos a presentar un poco de todo el trabajo que realizamos acá con la caballería. Bueno, yo empecé aquí de niño, de chico, porque aquí en la casa siempre se han creado caballos, siempre no había otros reproductores y yeguas de cría, entonces obviamente de chico empecé con el tema de la caballería, y ya cuando tenía cuatro años me regalaron un caballo, entonces ahí empecé a trabajar con los caballos, y después ya fui aprendiendo más y trabajando, hasta ser ahora ya aquí en la región el primer lugar de mansumbre tienen los caballos míos, que son caballos profesionales. Antes criaba a mi papá, pero más allá de amansarlos para montura y mover animales, no eran caballos adiestrados como están ahora. por la administración que tengo yo. Mira, aquí nosotros estamos trabajando con una mutación de razas, que es percherón y chileno. El chileno porque es bonito en morfología, y el percherón por manso. Entonces tengo el potro que tiene esa cruza, y de ahí a ese lo tenemos de reproductor para sacar caballos manso, para el servicio de cabalgata. Y de ahí para el tema espectáculo, es el mismo potro que fue adiestrado y baila cueca. El formato de los caballos aquí, trabajamos en amansa de caballos, un caballo debe demorarse un mes en aprender lo que se necesita. Y de ahí ya altos adiestramientos, estamos hablando de tres meses. Para tener un caballo profesional y de espectáculo, que aquí trabajo yo, en tres meses tengo el caballo listo. Para domar un caballo, lo primero es tener amor por los caballos. Y después ya empezar a trabajarlo con paciencia y cariño, para tener animales de confianza, y poder trabajar con ellos en lo que se necesite. Ganarse la confianza de los caballos de la mejor manera y dándole comida. Uno va, por ejemplo, en la mañana le da la comida al caballo, después a mediodía otra vez lo saca al agua, después en la tarde le da comida otra vez y así, es todo repetitivo, es rutinario. Después ya de a poquito le va descosquillando, y después de a poco ya le va pasando lazos, hasta que al final llegue a la montura, porque no hay que llegar y agarrar un caballo y poner la montura al tiro, sino que el caballo se gane la confianza de la persona y después puede trabajar sin riesgo para el animal ni para la persona. Uno tiene que estar seguro para que el animal perciba la seguridad también, que no tenga miedo. Ahora que ya erramos esta yegua, vamos a sacar otra que está también en preparación, y esa sí está en clase, entonces vamos a llevarla al picadero y ahí vamos a mostrar un tema de caminata y movimiento del caballo. Aquí para empezar el caballo tiene que aprender a caminar, o sea, obviamente sabe caminar, pero no como se necesita para el trabajo, entonces por lo mismo el poderero está cultivado en círculo para que aprenda a caminar en círculo, y está molido para que esté pesado, entonces el caballo aprende a caminar firme, a dar vueltas en círculo, y eso le ayuda a ablandar el hocico y que vuelva para uno u otro lado. Lo ideal es dar mínimo cuatro vueltas por lado caminando, y se va notando en el tranco del caballo, ya que está firme, entonces con cuatro vueltas para cada lado, ya el caballo de tranco firme, después ya se le puede pedir que trote. Ahora si el caballo no camina bien en esas cuatro vueltas, hay que seguir dándole intermedio, cuatro para un lado, cuatro para el otro, hasta que el caballo se afirme, y pueda caminar ya con normalidad dentro del picadero. Entonces aquí llevamos al caballo caminando, tiene que ir firme, seguro, y ojalá sin perder el ritmo dentro del picadero. O sea, tiene que ir caminando circularmente, y mantener la continuidad. Entonces de a poco ya en el mismo tranco uno se va dando cuenta, de que el caballo está tomando firmeza en el trabajo, y de ahí ya va pidiéndole un poco más. Entonces se nota el caballo que está concentrado trabajando, porque va haciendo su trabajo bien. Las primeras vueltas se hacen caminando. Después de a poquito ya se le va pidiendo para que el caballo vaya precalentando y no haga fuerza de una. Mira, encontrar domadores cuesta mucho. Hay gente que amansa caballos, pero no digamos de una manera profesional o por lo menos con pasión. Hay gente que amansa caballos, pero domadores en sí hay poco. y vamos a trote. Y obviamente todo tiene que ser en el mismo círculo que el caballo ya aprendió, que era su ruta. Porque en otros lados están las condiciones y los corrales son cerrados. Entonces, aquí como el picadero está abierto, el caballo tiene que aprender primero su ruta caminando. Después ya de a poco va trotando para que no pierda la continuidad. Entonces ahora lo paramos y damos la vuelta para el otro lado y otra vez trotando dentro de la misma ruta que es el círculo del picadero. Habitualmente se hacen rutas de cuatro vueltas que son las ideales para que el caballo no se maree y no pierde la concentración tampoco. Yo trabajo con caballos que criamos aquí mismo y además llegan caballos también de otros lados a clase. Vienen caballos de otros lados a capacitarse acá. Algunos que ya están preparados para la montura y otros que vienen cero. Hay caballos chúcaros y después se van más. No hay ningún caballo que sea igual al otro. Todos aprenden en su tiempo y en su momento van dando lo que se necesita. Pero con paciencia y cariño van aprendiendo igual. Entonces ahora otra vez lo paramos y ahora sí la vuelta ya va a ser al galope. Igual tiene que ser un galope suave que no sea tan exigente para el caballo y tiene que ser ojalá manteniendo el ritmo continuo durante todo el picadero que el caballo no aumente ni disminuya la velocidad y la idea de que el picadero esté cultivado es para la seguridad también del jinete y del animal. Porque si fuese terreno apretado el caballo se resbala y fácilmente podría aplastar la pierna del jinete. Mira, todas estas vueltas que se dan se hacen con un caballo por día pero al caballo le toca una vez al día hacer este movimiento cuando ya está de montura y de rienda es en la mañana después del desayuno ya salir a atrollar los caballos. Entonces se saca uno a dar la vuelta después se saca el otro y así son los caballos que están en entrenamiento vienen al picadero una vez al día. Mientras los otros descansan hay uno que está en trabajo. Y el caballo va a mayor velocidad dentro del picadero como ustedes pueden ver el caballo ya no sale de su ruta y a mayor velocidad conoce dónde tiene que afirmarse sabe que tiene que volver y vuelve otra vez que lo mando dentro del mismo picadero. Bueno, antes trabajaba solo ahora trabajo con mi señora y después de ella está toda la familia porque se incluye familiares, vecinos, parientes aquí de la zona todos trabajamos en torno a los caballos y yo por lo mismo trabajamos aparte de espectáculos que hacemos doma y cabalgatas todo gira en torno a los caballos y a la familia igual. Empecé a trabajar en espectáculos ecuestres en el 2014 y de ahí para acá ya con empresa y prestación de servicio desde el 2019. ahora nos cambiamos de escenario porque también presentamos actividades artísticas espectáculos ecuestres aquí obviamente es un tema familiar así que por eso estoy con mi hijo también y vamos a ver un poco de cueca a pie y cueca con rienda así que vamos a poner música y nos vamos a instalar con los caballos a bailar. ¡Que en la cancha el azorbo, amigos! ¡Aquí nos vamos, compadre! ¡Los caballos ya están en la cancha, señor! ¡Esperemos el grito, compadre! ¡Oye, el rato, ahí va a botar! ¡Es el ratón, primo, no me va a botar! ¡Más que un oficio y un trabajo! uno lo ve como una pasión y amansar caballos y adiestrarlos es para mí la vida entera o sea aquí nosotros trabajamos con caballos en todo en el movimiento de animales en el campo vamos a la playa prestamos servicio a cabalgata así que todo gira en torno a los caballos. Mira, es disfrutar de lo simple, del trabajo y convivir con la familia compartir y mantener las tradiciones también porque el campo está siempre ligado a los animales entonces acá como campesinos ocupamos mucho los caballos y por lo mismo los entrenamos de manera diferente para poder ahora hasta espectáculos presentar entonces la vida es agradable uno trabaja contento y además de llevar una cultura sana y algo novedoso para la gente así que es agradable trabajar en temas ecuestricos que más disfruto después de trabajar con los caballos todo el día es saber que en la casa me están esperando y que también comparten la misma emoción que yo que mi hijo mi señora también le gusta mi trabajo y me apoyen en lo que hago mira, más allá de que a mí me gusten los caballos y que quiera inculcárselo a él más adelante también ojalá le gusten pero depende de él si quiere seguir en lo mismo o si no y en lo que quiera lo voy a apoyar porque a mí me gustan los caballos y tuve apoyo pero si él quiere hacer otra cosa diferente que no sea de los caballos igual es su vida y es su decisión así que por mientras anda conmigo de caballo después más adelante no sé mira seguir trabajando con los caballos hasta donde más pueda porque mi padre lo hizo así entonces de ahí seguí yo y ojalá alguno de mis hijos pueda seguir más adelante y seguir trabajando con los caballos que no se pierda la cultura ecuestra y la tradición familiar que estamos ligados desde muchos años a los caballos entonces por lo mismo continuamos con esto hasta ahora y seguir adelante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Actualmente Jaime se dedica a domar caballos y también tiene su emprendimiento de cabalgatas pretendiendo realizar hasta sus últimos días este lindo y perseverante oficio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!